Estamos aquí con mi amigo hormiguita junto a la plantación de esta yuca Esta yuca que está ya recontra maduricismas Esta es una buena planta, la de ayer también es una buena planta Y justo le voy a regalar una planta de estas yucas a mi amiga hormiga Ahora si mi amiga hormiga escoge tú No vayan a decir, le da la más planta chiquita O la que no está cargada Entonces que se castigue el mismo mi amigo hormiguita A ver escoge, entre esta, entre esa Hay algunos, bueno, esta voy a sacar Calcula tú Entonces Ahí se castiga mi amigo hormiguita Esa digamos que tiene una matita o esta más Menos cargada creo que esa Ya, ahí fue Entonces mis amigos Dice esa planta Entonces vamos a ver Si no la desramamos A sacar esta yuca Para mi amigo hormiga Entonces Acá ya no tendrá el telecrito Le dio escogiendo la plantita pequeñita El mismo se castigó Ahí sí Entonces Esta planta De yucas que ya está Madurisísima Es de las Es de las hermanitas que sacamos al concurso Díganme No ganamos pero Por lo menos Participamos Díganme mi amigo Hubieron más yucas que pesaban Una planta Un quintal Díganme Nosotros llegamos a 50 libras 60 libras 60 libras Llegamos nosotros con una planta Pero hubieron más plantas que llegaran A 100 libras Pero bueno Lo importante es participar Así es que entonces Ahora señorita hormiga Estuvimos ahí El quien El quien Lo vas a sacar Y aquí ya viene el listito Vino con Si hay adirencias que se hay Si tiene Alguito mismo Allá Tu mano está siguiendo Para allá Si ves nada del machete Miren Mi lado del machete Ve el escuro Ve Ni le he visto No lo has visto Ve Yo solo abriendo acá Ve Entonces Amárralo No lo moveremos Así Ya Ya mi amigo Estamos acá ya Hurgando Porque este Ni se mueve Entonces vamos a sacar Con todo cuidado Y para Para que salga entérimo Para que salga entérimo En teriticas Entonces van a decir Mucha lámpara Bueno Es que así Producen las llupas Acá Pero Queremos Nosotras Como les digo Sacar Sin 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 lastimarla Sin quebrarla En teritica Entonces así Entonces así Como vamos Descubriendo Poco a poco Se van asomando Las famosas Yucas De Don Valentín Miren Ahí ya se mueve Acá tenemos Acá tenemos Un buen tiempo Que está Hurgando Cuando ya estén Todos Visibles Trataremos de De Ahí se las Lombrices Trataremos de De Amarrar Nuestra Palanquita Y levantarnos Medio Lentos Lentos No Porque Uy Chicas Eso si está Duro Pues Ahí si Ya van Asomando Ay Allá Ya sonó Por acá Uno Eh Están como Piedras Por acá Eh Está duro Ahí tenemos Que Ahí tenemos Que Lidiar Tratimos Nuestra Soguita Ahí lo vamos A Amarrarlo Y lo vamos A Hacer fuerza Cuando ya tenemos Casi Descubierto Todo Eh Nada más En profundidad Eso Eh Se extiende Bastante Por ahí Si tiene Eh A ver Intentemos Tiene más Por acá De poco Entonces Ahí vamos Poco a poco Descubriendo Queremos Descubrir Todo esto Esto Casi Ha madurado En el aire Este Ya Por suerte La La guatosa No ha No ha visto Si no Hubiese dicho Eh Estaba Encima Superficialmente Eh Acá Se va Una Tremenda Por acá Entonces Vamos Siguiendo Poco a poco Descubriendo Eh Se va Acá Ya Lo tenemos Así Ya Esa Ahí Se mueve La otra Se mueve Si quiere Mover Ve Pero Y la otra Esta Se mueve Entonces Saquemos Esa Primero Amarrando Bonito Porque ¿Cuál Esta? Está Esta Encima De esta Acá Mira Ya se ha Picado La La guatosa Ya mi amigo Empezó A amarrar Para ver Si es que No se hace Un poco De fuerza Porque ya Tiene Un poco De movimiento Esperemos Que no nos Quiebre Una Entonces Ahí Yo Voy A Voy A Meter Esta Palanca Para ver Ya 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 Entonces Ahí Ahí Con 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 Toda Con Toda La Técnica Vamos Vamos Te Quieres A ver Ya se ven Descubres Ese De ahí Ese 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 Lo detiene Tenemos Tenemos Tratar De Sacarlo Bien Es que Unas yucas Creo que Están Por debajo De esta Entonces Traigo Otra Que está Allí Para Acá Vuelta Así Amarra Amarramos Así Esto Ya Lo saca Allá Lo sacamos Así Entonces Acá Tenemos Unas Ogrito También Amárra Así Ahí Para ver Con Todo Es Así Como Como Sacamos Bien Es Ahí Ahí Muy Bien Entonces Así Es Nuestra Técnica Que Nosotros Utilizamos Que Es La Más Fácil Donde Nosotros No Necesitamos Hacer Mucha Fuerza Sino Más Bien Que Como Una Palanca Lo Morremos Con Unas Ogritas Y Lo Alzamos Y Ya Pero Tiene Que Estar Bien Removido Ya Ahí Suficiente Vamos A Ver Amigo Amigo y ahora por este lado mira así sacamos esto, a pesar de que quedó una pero una entonces hemos logrado sacar esta cantidad que nos ven así qué tanto tendrá? si, mire cómo está, entonces ahora sí vamos a tratar de cortarlas corta esa mate de aquí, el callo el callo para ver entonces ya hemos logrado sacarla, ahora sí mi amigo hormiga ha estado de suerte escogió la planta más chiquita y le dio la más chiquita porque viene y dijo que le regale una matita de yuca y dije vamos a ver que la acompaña y usted mismo dijo para que haya sacarla, entonces por eso vine entonces estamos acá para llevar sacando ya venga, mire, tremenda yuca ya está ahí están por pasarse las diucas, díganme amigo ya ya están más duditicas demasiado casi una vez pesa 10 libros si, a pesar eh ahí está que hay aquí de esto ya está que hay un motor para hacer fuerza ahí sí a la podemos marcar una jajaja jajajaja jajaja ahí sí, no veas cómo sácalles todo todavía está en la tierra, mire ve esta cargaditica entonces si ya ha estado de suerte de olvida hormiga entonces ahí tenemos ya dos arrobas de yuca si no es más ahora si como ya tenemos cortadita en un solo montón le voy a ayudar a llevar a mi amigo hormiga está bastante bien allá al fondo a la guía tú llevas las más grandes las más largas que puedas que puedas mire este yuca las más grandes tú amarras en la sobra estas son las más grandes yo voy a poner las pequeñitas este es el saquillo esta figura esta y otra más grande las más largas no es que puedas estas pequeñas ya voy a llegar en el saquillo exacto entonces ya de aquí ya nos regresamos con nuestra cosecha de la yuca como le digo estas yucas son para mi amigo hormiguita él va a ser un pequeño evento y necesita de yucas entonces dije ya yo tengo yuca aquí para llevar suficiente y bueno nosotros nos vamos a ir creo que nos pasamos a retirar esperas en la próxima oportunidad de pronto cuando necesitemos tenemos bastante yuca tenemos que venir a cosechar porque estos yucas ya están pasándose casi bueno bueno mis amigos hasta pronto nada y nosotros llegamos por acá